y hello hello soy la profe gregoria y por acá les voy a dejar estas 12 actividades sugeridas para trabajar el día de la raza o diversidad cultural y recuerda no olvides suscribirte y para la primera puede trabajar algunos morales alusivos a ese día esta actividad se llama explorando tradiciones aquí usted va a pedir a los estudiantes que investiguen y compartan tradiciones culturales de diferentes partes del mundo pueden presentar esta información a través de presentaciones carteles o incluso demostraciones prácticas pueden organizar una feria gastronómica internacional donde los estudiantes traigan y compartan alimentos representativos de sus propias culturas o de culturas que deseen explorar esto puede incluir la preparación de platos típicos y de la degustación de alimento festival de bailes y música aquí te puede invitar a los estudiantes a presentar bailes o música tradicionales de diferentes culturas esto puede hacerse a través de presentaciones en el aula o en un evento escolar o incluso en pequeño festival mapa cultural interactivo aquí pueden crear un gran mapa del mundo en el aula y puede pedir a tus estudiantes que marque los lugares de origen de sus antepasados esto ayudará a visualizar la diversidad cultural presente en el aula juegos del mundo en esta tú puede organizar una serie de juegos y actividades recreativas que provengan de diferentes culturas alrededor del mundo puede incluir juegos tradicionales de distintas regiones proyecto de árbol genealógico aquí va a pedir a tus estudiantes que cree un árbol genealógico que incluya la información sobre sus raíces culturales esto puede ser presentado visualmente en la clase taller de arte multicultural aquí va a organizar un taller de arte donde los estudiantes creen obras de artes inspiradas en diferentes estilos artísticos o motivos culturales esto puede incluir la creación de máscara pintura o escultura adivina la tradición con esta usted puede preparar actividades donde los estudiantes adivinen y compartan tradiciones culturales pueden presentar pistas visuales música o descripciones para que los demás adivinen la cultura cine internacional proyecte películas cortas o fragmentos de películas de diferentes culturas después realice discusiones en clase sobre las similitudes y diferencias culturales representadas en las películas jornada de mitos y leyenda con esta actividad usted puede invitar a los estudiantes a investigar y presentar mitos y leyendas de diversas culturas puede realizar lecturas dramatizadas o representaciones visuales concurso de vestimentas culturales en esta usted puede organizar un concurso donde los estudiantes vistan trajes tradicionales de sus culturas o de culturas que le interesen esto puede ser una oportunidad para aprender sobre historia y vestimentas culturales y Gracias por ver el video.